Música Bueno y continuamos con este recorrido por los diferentes espacios de la Feria Colombia Moda 2014 y llegamos a un escenario que para nosotros es bien importante, es la marca Lollos una marca que ha sido bien incluyente y nos encontramos en este momento con su creador que es Julián Díaz Julián cuéntanos un poco realmente como nace la marca Lollos Bueno nace por muchas razones, primero somos una empresa que buscaba una opción diferente cuando viene una crisis fuerte con Venezuela segundo no sentía ropa en el mercado como para mí, soy un man que se carga de color, de aventura y no encontraba, era una razón y tercero había hora de cambiar, era hora de hacer algo diferente, era hora de innovar en el verano, en el gimnasio y ofrecer alternativas una alternativa distinta, esa es la razón por la cual nace Ok, hablamos ahorita precisamente de hablar de una marca que manejaba muchísimo el color, que manejaba muchísimo los diseños ¿Están enfocados realmente a qué clase de hombre o qué clase de mujer con la marca Lollos? Al que se quiera arriesgar, o sea acá no se trata de qué clase de hombre o qué clase de mujer se trata de la persona que vea la marca, le guste, se identifique y diga bueno hoy quiero estar con el look rosado mañana va a ser completamente negro, hombre, mujer, el que se la quiera poner, la marca es totalmente incluyente y jamás será excluyente Ok, Julián ahorita estamos hablando precisamente de una expansión de la marca estamos hablando de una población en Latinoamérica LGBT que asciende más o menos a 45 millones de personas ¿Qué está haciendo Lollos para llegarle particularmente a esta población LGBT de toda Latinoamérica? ¿Qué está haciendo Lollos? Nada, simplemente ser Lollos porque Lollos es esto o sea yo soy una persona que soy gay, casi que el ADN tiene mi marca entonces lo que hago yo es tratar de diseñar para mí y para mi amigo el que me dice Juli, ¿qué hubo? yo quiero ponerme un pantalón con piñas, hagamos pantalones con piñas pongamos una tendencia a training, yo creo que básicamente Lollos nace a partir de eso de la necesidad de que de pronto la comunidad gay deje de ser estigmatizada y que de pronto usamos tacones y mil cosas que son retrogradas después de los no sé, 70 o algo así no, acá simplemente nació y ¿qué hacen Lollos para eso? todos los días lanzar una colección cada 40 días cambiamos para que estemos innovando y divirtiéndonos Julián, cuéntanos ¿cuántas ocasiones acá en la Feria Colombia Moda? Bueno, este es el segundo año de Lollos, el año pasado tuvimos pasarela en el... con nuevos talentos, con el cubo, ya es el segundo año, un poquitico más sólidos ya con un recorrido mucho más fuerte, ya tenemos una tienda en República Dominicana tenemos tienda online, pre-shipping en República Dominicana, tenemos un punto logístico en Miami con tienda, obviamente, online Miami y por supuesto, tienda online Colombia no aparece tienda Lollos, que es la siguiente pregunta de todo el mundo ya les contaremos qué va a pasar con Lollos, pero estamos en más o menos 28 tiendas a lo largo y ancho de Colombia Ok, Julián, cuéntanos ¿qué propuesta trae Lollos para esta Feria Colombia Moda 2014? Perfecto, Colombia Moda, para Colombia Moda, en la parte de playa, vamos a hablar de un splashboard entonces vamos a pelear patillas con bananos, con... todo lo que es como medianamente trendy piñas, entonces estamos disparándonos piñas con formas de granadas, paletas eso es básicamente lo que propone Lollos ahorita Esto es de lo que hablábamos, entonces, bananos, piñas, maya, para disfrutar el verano Cabe resaltar, somos una marca que somos 100% colombianos, tejidos inteligentes, diseñados para el verano protección UV, anti-spam, bueno, todo lo que hace que estemos cómodos de verdad ¡Gracias!